La Escuela de Comercio 10 de Santa Ana volvió a ofrecer la Expo Contable, un encuentro tradicional de institutos ejecutarios y superiores que estuvo en suspenso por varios años. Los expositores intervinieron con trabajos que representan proyectos de negocios de diversa índole. La iniciativa del exdirector de la Comercio 10, Juan Silvero, tuvo buen desarrollo durante 26 años, hasta que por diversas circunstancias dejó de organizarse. En el regreso para la vigésima séptima edición, fue oportuno distinguir a Silvero, quien evocó los comienzos de la muestra y las motivaciones que tuvo para su montaje, que siempre contó con la adhesión de los docentes, la comunidad educativa y una muy buena participación de otros institutos. Iniciamos entonces en el año 83 esta experiencia, que creí que era muy importante porque llevar de la teoría a la práctica mejoró de forma rotunda la habilidad de enseñanza y acompañados entonces por mis queridos colegas docentes, personal de la casa y la comunidad educativa, padres y alumnos, iniciamos este evento. La Expo Contable se desarrolló en la jornada, este viernes 30, de 9 a 17, con apoyo logístico de la Subsecretaría de Educación de Misiones. A reivindicar de alguna u otra manera la necesidad de que ustedes, los jóvenes, tengan un espacio más de expresión, de manifestarse, de debatir, de reflexionar juntos de lo que hace cada uno de ustedes en su escuela y en su aula. Pero no quiero avanzar sino decirles que hoy, hace 32 años, un 30 de octubre, la Argentina ha dicho nunca más, nunca más, aquí en las épocas oscuras, cuando ustedes, los jóvenes, no tenían lo que tenían hoy, que es un espacio de expresión, que es dejar atrás un tiempo en el programa de edad. Hace 32 años y la venimos consoleando con este tipo de hechos, como el de hoy, como el de hoy, que cada día tenemos que construir con este sistema como práctico y cada vez hacerlo más fuerte. Y que para eso lo necesitamos a ustedes, cada vez mejores formados, a los docentes que los acompañen más, que enseñen más, pero que también ustedes, no solo que ofrezcan más, sino que también estudien más.